Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. Manejando por un camino de tierra en la zona de los bosques andinopatagónicos, repentinamente un grupo de pequeñas abecitas oscuras cruza rápida y nerviosamente delante nuestro. Basta acelerar intentando verlas más de cerca para que las codornices de California emprendan su ruidoso vuelo y desaparezcan entre la vegetación. Originarias de Norteamérica se han adaptado muy bien a la zona suroeste del territorio de Argentina. Macho y hembra tienen plumajes diferentes, siendo en la hembra menos notorio el copete que caracteriza a esta especie. Habitan en matorrales, bosques y estepas arbustivas y suelen moverse en grupos de muchos individuos. Comen semillas, hierbas e incluso aprovechan insectos y son bastantes resistentes a la falta de agua por un tiempo, obteniendo la humedad de la vegetación que consumen. Para criar hacen un nido usualmente en el suelo, oculto entre la vegetación o las piedras, en el cual ponen entre 12 y 16 huevos de color crema con manchitas marrones. La incubación dura unos 23 días y los pichones son nidífugos, es decir, están en condiciones de caminar y empezar a comer por sí mismos desde el momento mismo del nacimiento. Pichones de diferentes nidadas suelen mezclarse luego de nacer y los adultos cuidan de todos sin hacer distinciones. Un dato curioso es que estas aves digieren los vegetales gracias a ciertos protozoos que tienen en sus estómagos. Pero los pichones no tienen estos microorganismos en su cuerpo cuando nacen, así que los incorporan picoteando las heces de los adultos durante sus primeros días de vida. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.